Hola muy buenas, vengo a presentaros un nuevo juego recogido, encontrado en mi baúl de secretos, de trucos, de juegos, como queradme llamarlo. En esta ocasión se realiza con dos tubos metálicos, se puede ver a través de ellos, de acuerdo, tanto uno como otro. Y lo que vamos a hacer va a ser la aparición, simplemente la aparición de, ¿cuántas eran? Una, dos, tres, no me acuerdo, tres, cuatro, cuatro bolitas. Pueden aparecer de la misma manera que pueden desaparecer sin más. Juegos para niños, sin ninguna duda, dado que aquí lo importante es el efecto de los cordones. Que pueda estar interesado, pues me lo comunique y yo me planteo la posibilidad de ponerlo a la venta en magictrick.es. Muchas gracias a todos y hasta el próximo vídeo.